Tienes la oportunidad de reírte en su cara, ¿cómo se ve? Parece una monja. ¿De verdad que sí, no? ¿Permite, permite? Parece una monja. Y tú también te vas a ver igual. Ponte, 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 ponte. Todavía amarillito, mira. El color del Winnie Boon. El color del Winnie Boon. Las manitas arriba. Una vueltecita, vueltecita. Abazo, abazo, abazo. Las dos manitas agarran. Vueltecita, salte. Vueltecita, salte. Ya, ahí van a los bebetas medio monjoles. Él se va a llamar Pitito. Él se va a llamar Pitito y él se va a llamar Pitón. Pitón. Agarran los regalitos. Dos, uno, uno.